¡Suscríbete al canal! 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 Creo que yo. No estoy desgraciado. Sacamos la carne, ¿eh? A full, cero piel. Sí, full carne. Bueno igual le están dando piel. Sí, igual siempre da piel. Doscientos y después cuarenta, ¿eh? Vale, hay un alosaurio que hacer. Eh... Tienen cuidado, hay un alosaurio por ahí. Sí. Y así pica. Hasta algo lejito, eso sí. Vos, ¿por qué no le puedo colocar comida a este? ¿Y qué? Al... Listrosaurio a este. Ese también da pasivo. Sí, pero no le puedo colocar comida. Pero tienes que poner en el último slot. ¿Por qué no abro sin el atario? No, no, no. O sea, vos te los pones en el último slot. O sea, en el cero. Ajá. ¿Qué comerá? Pero... No me acuerdo. Vos creo que comen pasteles o menos mamás. Así. O vayas. No, creo que vayas como... No, pasteles o menos... Creo que vayas. Sí, váyala. No, 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 no. 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 Estás viendo el listro. Escuchad. A las 145 niveles. Ajá. Parece un bosschops este, pero... Jajaja. Pero no es chajo. Sí. Jajaja. Ala, se acaba de cagar en toda mi cara. Jajaja. Jajaja. Bueno. Vamos a comenzar a hacer la estufa Z. ¿Vas a hacer estufas? Ahí está. Jajaja. 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 ¿Esto es tan chulo? ¡Uy, 90! Ahí está, bien Qué bendición, va Necesito más carne Voy a meter Narcóticos también Este Caray, ¿qué le ven a ustedes? 50-80 Odio, salga de la casa Chicos, 50-80 Sí, más o menos Hay un vehículo aquí para parquear ¡Hola! Rápido, mi huevo Es Honda City, mano Este es Chafa Vos quiten este mula, ¿o? A ver, ¿cuál mula? ¿Cuál mula? ¿Cuál mula? ¿Cuál mula? ¿Cuál mula? Puta, ¿o? Puta, ¿o? ¿Qué daño? ¿Vaya, ahora qué? ¿Cuál mula, vos? Vos relajamos Vamos a la gran puta, vos Ya comenzamos Con el abuso No hay respeto No hay respeto No hay serio Hola ¡Qué feo, vos! Vos, está chulo ¿No crees? ¡No, otra vez! 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 ¡Hala, mira! ¡Qué morado, vos! ¡Tú chulo! Así sí está bonito Ahora ya no lo pinta, vos, yo también ¡No, otra vez! Ahora ya no lo pinta, eso Pintan Gilberto ¿Cómo te sale? ¿Y eso? ¿Por qué puedo pintar? ¡Hola! ¡Hala, vos! Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta Para pintar la estufa, eso Estufa está bien El color mierda, eso El color cagoso El color cagoso ¡Hala! Sí, sí, sí ¡Se fue ella! ¡Tu chucho se acaba de ir! ¡Se vio! ¡Sí! ¡Pero no! ¡Se fue a la vez! ¿Lo podes ir a agarrarse? ¡Uy! ¡Ya lo agarré! ¡Ya lo agarré! ¡Ya lo agarré! ¡También me dio chance de ver dónde estaba! Es que ponerle que... ¡No le lo sabía! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pan pa dolo! ¡Pan ocho! ¡Pan ocho! ¡Pan ocho! ¡Demelo! ¡Pan ocho! ¿Quieres ver algo? ¿Quieres ver algo? ¿Qué? ¡Quierate la camisa! ¡Quierta la ropa! Espera ¿Qué me vas a hacer, Gus? Es que te voy a mostrar una persona ¡Escope! 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 ¡No! ¡Pero es que viste cuánto meto! ¡Cuánto meto! ¡Ahí! ¡Siete punta! ¡No! ¡No! ¡No vi un vergazo! ¡Qué pedo de agados! ¡Pues está despierto! ¡Pues está despierto! ¡Es ser de arco que dura un día! ¡No! ¡Pues si te quería mostrar y eso! ¡Ay! ¡Ya no te van a mostrar nada! ¡No te van a mostrar nada! ¡Por todo llorar! Pero por qué me estás arrastrando que soy puta, ¿vos? ¿Quieres jugar cuánto meto? No, no, solo uno, eh. Yo todavía soy harto. Ale, ¿con espada de azar? No, hombre, con espada de azar reventaron. ¿En qué nivel tengo la armadura de metal? ¿Qué nivel es la armadura de metal? Pues mira, quedó 526. Ponele KIA. Hasta tiene buen nombre para una hembra cerota. KIA Sportage, ponele. Una de Smitty, ¿dónde? Una de Smitty. Es el Smitty, ¿no? ¿Por qué no puedo...? ¿Eh? Chang'an y Gia Sportage. No, no sé. Pensaba hacer... Toyota Super. No, no sé, estoy perfecto. No, yo le puedo hacer un hombre de carro a los mayas. Solo los va, güey. Ah, bueno, pero vas a necesitar, para leven va a ser entonces. Alegre. Uh-huh. ¿Y tú ya qué es? Aquí arriba, ¿va? Sí. Sí. No, trae... La Z está un par de... Un par de antorchitas esas que se ponen en el solo. No, 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 no. Eh, Spending Touch. Al lado y el carajo. No puede ser la Z. ¿Por qué no la vamos a desbloquear? Sí. Eh... Mi pregunta ahora es... ¿Pero por qué? ¿Dónde está...? A ver... Ah, no, sí la tengo desbloqueada, sí la tengo desbloqueada, pero no. Ah, aquí está, ¿ve? Voy a quitar las... Todas las joderas, chiquillos. Es un... Ah, hatchet. Eso es el desbloqueado. Estos tienen... Donde hay carne para meterle a este niño, ¿no? No, no, no. No, no, no. Bueno, sí tengo. Calus. Paja. Pendejo. ¿Pero sí? Yo te estoy trabajando. Estamos bajas. Ala, pero ¿por qué te hiciste eso? Te puedo matar. Esto es para... Para... Estos están usando. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Mira lo que se gastó el Iron Moon. Ay, de verdad. Si no hay dardos, man. Pero no hay dardos tranquilizantes, eros. Sí, ya vi que es hasta el nivel 60 y algo. No lo vi antes, ¿ok? Por el peso. Está bien piezo. A ver, vamos a probar la sección. Está piezo. Creo que no le subí peso a él. No lo subí a mí. ¿Cubre que se te subí a él? ¿Con la F? Ah, era con la E. 57, perro. La puta. Bueno, vamos a hacernos todo, ¿ah, chicos? No hay nada, chicos. No hay nada. Mira el nombre de mí. Mi tralo. Celica Er... 34. Celica Er... Celica... Celica Er.... Te falta el VTEC inyectado. Yyyyy. Dito, es que hay dos diez cuando lo agarran? O sea, toque ese... ¡Pue puta! Ahí agarró el bot del Teranobor Maritos arcos y colar un bot Eso no se puede saber como un jugador así A verlo? 182 ¿Agarra aquel no? No se puede atonear hasta que lo agarre Poncho, venía atonear este No, vete Le vamos a poner el nombre Lo agarraste un bot del Teranobor No se lo agarre, pero... A verlo lo imprinto aquel salote ¿Un imprinte de Vipy? Es el nuevo El Ruyas Imprint Vete, vete, vete Ay, pero eso es imprinte Sí, esto es una mierda, ¿para qué hace que eres esa mierda? Sí, sí, sí ¿Para qué crees imprinte en esa mierda? Los pobrecitos no están todos chiquitos Ya le metí carne, eso Esa mierda Yo no sabía que había de esto acá en esta montaña ¿Cómo que mutation? Ah, maturation Ahí está, mira Lo tuyo Baby Kierryo VTEC 2013 Ah, pero ¿por qué 2013, vos? Para que sea reciente, vos Recién, güey No hay algo Jajaja ¿Eso? Ay, chico, león Está muy corriendo, ¿no? Así como dos grecas, como trescientos, por lo menos Ya voy mi pastelito Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajaja Me voy a tocar mi pastelito de coco Jajajajaja 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 ¿La carne? ¿La carne y...? ¿La carne y...? Bueno, ¿pero la carne tiene para allá? Para allá Jajajajaja Me voy... Me voy para cero y tocó Chapa, puh Jajajajaja 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 Jajajaja Jajajaja Mira, mira, mira como un coro, mira Jajajajaja Jajajaja ¡Eso es más intolerante! ¿No ves tu cogería corriendo? ¡Jajaja! ¡La chismada que se están dando estas dos putas! Desagradable Me bogeé adentro como a Evo La Cris, mirame Cuando caminamos en giganota ¿Así va, mira? La Cris Esto es el odio ¿Así en mi? Pero mira, o sea, quedate quieto Mira, voy para vos Mira, mira conmigo ¡Ul! Allá parieron los dos Los dos, que chulos están Hicen verse en falta de signos Ah, este sitio ¿Tienen que le cambien con el aluno? ¿Al que no es morado? ¿Al el morado? Sí, cabrón Gracias, Leo Bueno, a ver qué... Sí sé, a ver qué tanto necesito Voy a prenderlo Está bonito, ¿no? No les gusta Eh, déjalo cualquier color O sea, igual yo me voy a querer un ruego Ahí está Ahí está, 5 minutos más Ahí está 5 minutos más Para ganar otro bomb No... Gracias 5 minutos, ya está No estoy mal, creo que este que tiene como color amarillo es mejor ¿Qué? Los colores de los huevos depende... Los manchitas es un color en vivo Manchitas ¿Ah sí? Encajados Sí, de los Maewin Es uno de los Maewin Pues aquí... Aquí la verdad es que... ¿Qué es esto, Dios? ¿Qué pasa? ¿Están presionando? ¿Qué? No, esto es... Ah, está oyendo No, esto es un pobre compi Ah, aparente Fue a... Fue a... Tenemos cristal, ¿no? Así jaló cristal para... Para cantar lejos Ah, sí jaló Sí hay cristal ¿Así hay cristal? Sí, yo vi como... Uuuu... Pero, ¿por qué está muy lleno? Yo sé... Este no se puede crear... Poliadoras, ¿no? Todos los huevos son bien, ¿no? Sí No sé por qué todo el mundo huye Qué poco épico, vos Es que esté huyendo ¿Pensíos? Pensé que se iba a perseguir y que... ¿Y dónde está? Está trabado en unos árboles Pobrecito Ni siquiera puede ver Es un burro, míralo Es pacífico, es pie grande, vos Es un pie grande, vos Es un pie grande, vos Te grazas, te grazas O pie pequeño, ¿cómo se llama? Es un pie pequeño, amor Me haremos aquí, amor Sí Bueno, voy a hacer un boss, chicos Ah, vos te grazas El boss se va a dejar matar, Ruth Seguramente va a huyer, ¿no? Mira, el terreno rodó Creo que tenía una flecha abajo No, no, no Lo pisoteó el terreno No lo muerde, lo pisote Si no, porque se hembra No, esto que no hay tanto Se me dio un vortisco No, no te pisoteó Ah, me pisó Sí, sí Al lado Se me dio una baja Es como Es como asaltan las mantis Veo que las mantis hacen mucha Sí Las mantis pegan duro, vos Te hirme, eh, Wimbos No sé, pues, se leí que me siese, Wimbos No sé Pues, se leí que me sigue este Wimbos Veo que no se va a dormir En el agua Por favor Se me muerde desgraciados Creo que este cabreos Si La señora ya esta mordiendo Ya me esta persiguiendo Ya esta como la gran puta Ay mi Nissan Me lo esta matando Ay mi Nissan Me lo esta matando Ay La voz No hay tanto frio Si hombre no te he congelado Este es nivel 90 morda ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuántos años estoy aquí? Que tienes enfrente este o no? 6 Hay otro allá abajo Te van a disfrutar de la vida hombre Ah 50 Ah el 90 entonces El rato que es? Un chucho esta haciendo mierda un pobre mamut Si 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 Alala Los argentavis putos Los argentavis putos ¿Cuánta gente habrá en su server ahorita? Aguantan un momento ahí con el argentavis Distraigan un poco Se esta comiendo al mamut Cierra 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 8 8 9 10 10 11 11 9 10 12 14